¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tus caricias Por camelo si me miras Pasión y de difícil mezcla Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tu sonrisa Por camelo si me miras Razón y pie Difícil mezcla Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar Conservar La distancia Renuncia 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 Cuando esta carta Cuando esta carta Recibas Un mensaje Que hay entre líneas Que hay entre líneas ¿Cómo vas Verdad? Ya salió ¿Qué hay entre líneas ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué hay entre? ¿Qué hay entre líneas